Los Pumas frente a los Wallabies. Se había despertado una gran expectativa y tanta expectativa también nos traduce en una gran decepción porque de pronto la derrota te bajonea, ¿no? Sí, pero no hay que tomarlo por ese lado, hay que verlo hasta dónde llegaron. Sí, por supuesto, llegaron muy bien. Jodeándose con los... Y van a seguir llegando, Sergio, ¿eh? Hay una brecha con los All Blacks, con los Springboks y los Wallabies, pero está ahí. Así es. Bueno, Argentina está en el camino del progreso, del trabajo. Aquí arrancó mal a la tarde con esa intercepción al pase de Nico Sánchez, después el try de Ashley Cooper y en menos de 10 minutos Australia se ponía arriba 14 a 3. La salida de Imoff, la tarjeta amarilla de Lavanini con fallos arbitrales realmente bastante polémicos, la lesión de Krevi a los 30 minutos, fueron minando la resistencia argentina. Todo en contra, sí. Todo en contra, ante un equipo poderoso, ante un equipo que aprovechó muy bien la presión a los Pumas, explotó los errores argentinos y de esta forma llegaron a Lingol en tres ocasiones. Primero con Simon, como veíamos en el primer try, y después con tres tries de Cooper, de Ashley Cooper. Aquí, Drew Mitchell metió esa corrida a 10 minutos del final. A 10 del final, Argentina estaba a 7 puntos abajo. Es decir, estaba a un try y seguía buscando, seguía trabajando el partido, no pudo tener la contundencia, la eficacia de otros juegos. Lamentablemente no pudo marcar try, pero realmente la entrega, el corazón, lo que pudo verse dentro de la cancha es impagable para este equipo argentino que ha vendido muy cara la derrota y que quedó eliminado ayer de la Copa del Mundo. Ahora, el partido por el tercer y cuarto puesto ante Sudáfrica, el viernes por la tarde. Ahora, el partido por el tercer y cuarto puesto ante Sudáfrica, el tercer y cuarto puesto ante Sudáfrica,